Gente querida, bienvenidos a todos a este canal en el que iré entrevistando a gente que quiero que ustedes también conozcan. En este primer episodio vamos a conocer un poco de Claudio Munda, este locutor y actor de doblaje, en algún momento profe de doblaje y que tiene mucho para compartir de su trayectoria y de su vida en los medios, así que vamos a ir con esta primera parte de la charla y que espero que ustedes también disfruten tanto con nosotros. Señoras y señores, muy bienvenidos, soy Gustavo Campo y hoy tengo el lujo de estar en contacto acá con un referente de la locución y del doblaje y además un fierrero como pocos ahí que hoy vamos a poder charlar de un montón de cosas. Bienvenido Claudio, Claudio Munda con nosotros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gustavo? Contento de charlar de nuevo con vos, que hace un tiempito que no lo hacíamos. Ahora dijiste fierrero y yo pensé que, digo, la gente va a pensar que me gusta correr en autos. Ah, claro. O que me gusta la mecánica, porque realmente nosotros le decimos fierrero al que le gusta la parte técnica. Claro, señor. De la profesión que uno tiene. Pero bueno, es para el que no sabe que quiere decir lo mismo. Algo que vos fuiste haciendo a lo largo de todos estos años, pero vamos a ir, si te parece, en orden, porque primero Claudio fue locutor. ¿Por qué año comienza eso, Claudito? Bueno, como comenzar, todos los locutores decimos que empezamos de chicos. Yo quizás no diga eso, porque no sería exacto, pero uno en la adolescencia ya alguna cosita iba pintando. Aunque en la adolescencia, simultáneamente, también me gustaba el tema de pasar música, como muchos lo han hecho. Y empecé de joven trabajando como DJ. Pero lo del micrófono estaba ahí. Después ingresé ingresé en la carrera de locución. Esto lo cursé, empecemos diciendo dónde. No estudié en el ICER, estudié en COSAL, que es Comunicaciones Salesianas. En aquel entonces había solamente dos lugares donde estudiar locución. ICER o COSAL. Hoy no sé la cantidad de institutos que hay. Claro. Además de los institutos oficiales, tenés cursos, personas que dan minicursos. Pero para hacer la carrera, o entrabas en el ICER, que era muy difícil porque era muy estricto, y si rebotabas en el ingreso del ICER, podías hacer el intento en COSAL, que es lo que hice yo después de rebotar un par de veces en el ICER, como muchos. Lo que pasa es que había un cupo muy chiquito para ingresar al ICER. Había, creo que era uno o dos turnos solamente. Creo que había uno o dos turnos solamente. Claro. Y aunque fueran dos, por ahí eran grupos de 30 personas. Entonces, yo siempre hacía este cálculo en aquella época. Hablemos de lo difícil que era ingresar en locución. Si vos tenés un cupo de 40 personas y hay 1.500 inscriptos, sacá la cuenta de cuál era el porcentaje de posibilidades que tenías para ingresar. Entonces, si no entrabas, porque claro, a mayor cantidad de interesados y menor capacidad para el curso, se hacía más estricto. No, no, las posibilidades eran. Las exigencias eran mayores. De igual manera, hoy sigue pasando lo mismo. Sí, me imagino que sí, y con mucha más gente, me imagino. Entrar y no puede. Estoy hablando de aquel entonces y hoy no quiero saber cuántos son los inscriptos porque es una verdad. Pero hay muchos lugares privados también. Bueno, la cuestión es que ingresé en COSAL en el 78, lo que significa que me recibí en el 80. Al día de hoy, no sé cuándo la gente va a ver y escuchar esta entrevista, al día de hoy llevo 43 años de locutor. 43 años, qué hermosura. Con una suerte, o con una gran suerte, pude trabajar siempre de esto. Claro. Aunque fuera poco, pero en forma continua, que es muy difícil de lograr porque es un oficio muy duro para conseguir trabajo. Lo sigue siendo, a pesar de que hoy hay muchísimas más emisoras al aire que aquellas diez radios oficiales de alta potencia, que era lo único que había para conseguir un trabajo. Pero a pesar de eso, sigue siendo un oficio muy duro. Yo tuve suerte. Inclusive, Claudito, hoy, a pesar de que tenemos una gama más amplia de posibilidades de trabajo, el locutor, en su mayoría no trabaja solo del locutor, por lo menos hasta que pega algo bueno. No, no, no. No, es muy difícil. Bueno, igual los comienzos eran duros. Claro. Porque vos recién recibido, empezás a peregrinar por las emisoras, a ver cuándo te dan alguna suplencia para meterte en el ambiente. Así que todos empezamos así, con muy poco trabajo. Es más, había, y yo lo hice durante mucho tiempo, había lo que se llamaba, bueno, hoy deben existir, suplencias fijas. ¿Cómo? Suplencia fija. Claro, lo que pasa es que no siempre la suplencia, es decir, el turno de trabajo que te dan, es para reemplazar a alguien. Por X motivo. Claro. Por enfermedad, por vacaciones, por franco compensatorio. Entonces, hay que reemplazar al locutor. Pero, aunque no fuera así, si el horario que a vos te asignaban, no podías decir que eras un locutor nombrado, con sueldo, con trabajo de lunes a viernes, era una suplencia. Pero al no reemplazar a nadie, se le decía suplencia fija. Es como si no fuera una suplencia. Claro. Es como si tenía un horario fijo, pero sueltito. Un turnito por semana. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, no te hablo del primer, primer turno que fue en Radio Buenos Aires, que duró muy poquito, pero después, en la vieja Radio Belgrano, cuando estaba en la calle Uruguay, porque hay gente mayor que yo todavía, que cuando habla de la vieja Radio Belgrano, es la que estaba, creo que en la calle Posada, que yo ni la conocí. Pero en esa radio yo tuve la oportunidad de trabajar bastante como locutor comercial. Cuando todavía, y por suerte, se trabajaba, los locutores comerciales trabajaban, primero que ahí teníamos la suerte de que eran pareja. Todos los turnos que había de locutores, eran locutor y locutora. Claro. Claro. Para el oyente, sonaba lindo. Era una pareja que hacía las publicidades. Y con los avisos en vivo. No como ahora que escuchas casi nada en vivo. Casi nada. No, no, hoy todo producido. Todo pregrabado, editado, sale bárbaro, un chiche como suena. Pero antes era solamente en vivo y con la tanda sobre la mesa. Eso era lo importante. Ahí, ahí no te podías equivocar. No había manera. Esto de que cuando hacemos las prácticas y te dicen, vos seguí, vos seguí, no. Ahí también. Ahí era, dale que va. Bueno, no voy a contar, porque yo sé que me explayo mucho, no voy a contar los furcios que nos mandábamos y algunos provocados, como hacíamos con maldad. Sí. Para, por ejemplo, en aquel caso, con nuestra compañera de locución, como para que se confundiera por ahí con algún, anunciando algún intérprete, cambiándole la letra al apellido, alguna de esas cosas, y le provocamos algunas trampas para que se equivocaran. Pero bueno, era una época linda, porque era cuando todavía, y era la última época, cuando todavía se trabajaba con la locución en vivo y con lo que llamábamos el tandero, que era la carpeta con los avisos impresos, una hojita por aviso, el caballero daba vuelta a la hoja, porque trabajamos en un micrófono, los dos locutores y locutores juntos, y en general el locutor del lado izquierdo, para poder dar la vuelta a la hojita, y que la locutora leyera su trabajo. Había técnica también para el giro. Había códigos, había códigos, y cuando ella estaba terminando su aviso, y que uno lo iba siguiendo con la vista, y estaba por terminar lo suyo, uno o dos segundos antes ya íbamos dando vuelta a la hoja para mirar lo que no sé. Bueno, había un ritmo, había un ritmo, era otra cosa. Qué lindo. Y estaban ubicados en el estudio propiamente dicho ahí en ese momento. Estábamos siempre en el estudio junto con el conductor o los conductores del programa en cuestión, de acuerdo al horario. Nosotros teníamos, igual creo que hoy se mantiene, un turno de seis horas, y en esas seis horas nosotros estábamos en otra mesa con nuestro micrófono, para cualquier cosa que tuviera, donde tuviera que intervenir el locutor, mientras el programa salía en vivo con el conductor, con sus invitados, en otra mesa. En el caso de Radio Belgrano era una mesa redonda para quienes hacían el programa, y nosotros teníamos una mesa a un costado, que era la que cedíamos a la hora del informativo. Ah, mira. Estábamos en vivo, cuando llegaba la hora del informativo, a la hora en punto, y a las y treinta, que venía el locutor de informativo a leer su boletín, nosotros nos levantábamos, ocupaban nuestro lugar, hacían el boletín, y volvían al informativo, y nosotros retomábamos el lugar. Más radio, en vivo, como corresponde, sin interrupciones, y como decías vos, con todos los errores que se presenten, y aguantárselas. Tremendo. ¿Te acordás de algún, del programa, o de la estrella de ese programa de aquel momento, o no? Mira, eh, en Radio Belgrano, que estuve varios años, te podría nombrar varios programas. Eh, Hugo Guerrero Martínez. Ah, mira. Que trabajaba solo, era una maravilla verlo. Sí, sí. Trabajaba solo en el sentido de que, al ser locutor también, no nos necesitaba a nosotros. Ah. Pero era una maravilla, si yo les contara, había, había que ver cómo hacía el programa, aparte de escucharlo. Había que verlo. Porque él traía fragmentos, o segmentos, grabados de su estudio, que se disparaban desde el control, grabados en un grabador de cinta abierta, que se usaban mucho, y él tenía todo cronometrado de una manera que no se podía creer con la precisión que trabajaba. Bueno, ese es un ejemplo. Y después, no, pasaron muchos. En Radio Belgrano. Estuve también en Radio Nacional. Ahí trabajando en el informativo, como locutor redactor. Y en Radio Nacional, en la época que yo estuve, eh, tenían sus programas, eh, Rina y Beba, por ejemplo. Eh, Graciela Borges tenía su programa. El Negro Brizuela Méndez. Ah, ahí ya, ahí claro. Creo que tengo alguna fotito ahí con el Negro Brizuela Méndez. Pero nosotros participábamos solo cuando venía el informativo. Lo que pasa que, al tener nuestro turno, leíamos las noticias en el programa de uno y después en el programa de otro, hasta finalizar nuestro horario. Pero gente, gente muy buena, muy, muy agradable, eh, educada, simpática, eh, eran todas figuras, pero eran compañeros de trabajo. En Radio Belgrano, ahora que lo recuerdo, durante un tiempito, hice la locución comercial con una colega, lógicamente, por el tema de las parejas de locutores, en, este, en la oral. La oral deportiva. No, la oral matutina. Ah, matutina. Estoy equivocando el nombre. Con Ariel Delgado. Ah, no, no. Que había estado en Radio Colonia. Claro. Este, por ahí me estoy equivocando el título porque pasaron muchos años. Pero, ¿qué pasa? Ese programa iba de cinco a siete de la mañana, lunes a viernes. Yo me levantaba a las tres y cuarto, en aquel entonces, para poder estar unos minutos antes, sí, porque tenía que atravesar la ciudad para llegar a Radio Belgrano, eh, para estar unos minutitos antes de las cinco y despierto como si hubiera dormido ocho horas. Porque las tandas del programa de Ariel Delgado tenían ritmo y había mucha publicidad, había, había, eh, micros con auspicio, micros grabados, me refiero a informes grabados, pero con auspicio en vivo, tenías que tener las pilas cargadísimas, a pesar del horario. Pero bueno, en aquella época eran mis comienzos, así que uno tomaba. Ahí, ¿ya laburabas solo de, solo de locutor o es esa época que todavía trabajaba? En Radio Belgrano, en Radio, no, no, en aquella época era, era solo trabajo de locución lo que hacía. Ah, bueno. Eh, ya te digo, depende de la emisora, en el caso de Radio Belgrano era locutor comercial, en el caso de Radio Nacional, era el locutor, redactor de informativo. Claro. Leíamos el panorama también que salía a todo el país. Mucha gente por ahí lo, 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 no lo valoraba, vamos a decirlo en términos diplomáticos. Sí. No lo valoraba. Pero cuando uno, yo trabajaba en Radio Nacional el turno tarde. Y al margen de leer los informativos que iban cada 30 minutos, en el caso de nuestro turno, cuando eran las 18, hacíamos a dos voces, con un colega locutor, el panorama, que también iba al mediodía, que también iba a la noche, nosotros hacíamos el panorama y era una hora por reloj, leyendo noticias. Uh, qué bueno. 18, 19, sin interrupción. Pero ¿qué pasa? El panorama, desconozco si hoy se hace algo similar, desconozco porque estoy un poco alejado de la radio, por los cambios en la profesión, se transmitía a través del sistema de microondas a todas las filiales de Radio Nacional del país. Ah, no sé qué pasa. Uno por ahí no lo valoraba, pero cuando llegaba el momento del panorama, te estaba escuchando todo el país. Claro. Porque si bien había y hay emisoras, pero las noticias de todo el país y del mundo en el interior eran muy esperadas. Me imagino, claro. Entonces, el panorama era algo que estaba todo el mundo atento para enterarse de todo. Lógicamente, no existía internet, no había forma de enterarse de otras cosas. Claro, ustedes hacían llegar las noticias a través de esta red. Pero iba en vivo y en simultáneo. Creo que eran 42 emisoras de Radio Nacional a través de todo el país. Qué hermosura. No sé si las conservas, pero eran 42. Claro, claro, claro. Y era un lindo trabajo. Bueno, eso en cuanto a locución, hice también algunas, fuera de la radio, ¿no? Algunas animaciones. No mucho. No, no, no era locura que tenía por las animaciones. Ahí animar es un tema ya más complicado, ¿no? Hay que tener un carisma y una espontaneidad, pero además de muy rápida, muy arriba, ¿no? Algo para lo que... Sí, pero depende qué. Por ejemplo, vos dijiste algo que es lo que no me gustaba mucho. El tema de bien arriba en cuanto al tono, ¿no? De comunicarse con la gente. No era lo mío. Es más por ahí, vamos a decirlo en términos diplomáticos, más festivalero, con otro ritmo, para otro ambiente. Sí, sí. Pero hay muchas otras animaciones o locuciones, como se le dice simplemente, que son para cosas mucho más tranquilas o mucho más serias, más ceremoniosas. Claro. Hay todo tipo de animación. Bueno, yo lo veía, esto que vos decís, un poquito más adelante, no quiero cambiar las épocas, porque justamente por ser fierrero y gustarme todo el equipamiento de audio, hice también sonido en vivo. Claro, sí, sí. Hay unos festivales, no muy grandes, en algunas peñas folclóricas, en algún show, y cuando sube el animador del caso, ahí te das cuenta vos lo que hay que hacer arriba del escenario. Sí. Y no es lo que más me gustaba a mí. Más cuando tenés un coordinador o productor, como quieras llamarle, abajo, que de pronto te dice, subí, 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 rellená con algo mientras estás preparando el conjunto que viene. Claro, un productor sería bueno. ¿Cuál era la consecuencia de esa, que era lo que no me gustaba a mí? El animador, locutor, termina contando chiste arriba del escenario. Oh, clásico, claro. Y ese no es un trabajo. Y ese no es un trabajo. No sabes con qué tirar. Sí. Entonces, no es fácil. Sí. ¿Claudito? Yo sé que acabas de nombrar otra vez, Fierrero, y tu etapa de, este, ahí, con, ¿cómo se llama? Con el apoyo logístico. Pero hay algo que vos contaste que no sé si es de esta época, y yo sé, porque lo hablamos, este, ¿te acuerdas que vos me contabas algo de que los operadores utilizaban cassette, que también nombraste recién los grabados? Es de esta primera época que vos me contabas. Y bueno, cuando yo te comenté que era la última época del locutor en vivo, con la tanda sobre la mesa, y con la compañera o compañero de locución, o no, es justamente porque ya estaban entrando las grabaciones. Claro. Había algunas publicidades que ya aparecían grabadas, algunas en rollo de cinta abierta, pero las piezas cortitas, los avisos cortos de un promedio de 30 segundos y todo eso, ya empezaban a aparecer en lo que se le llamaban los cassettes en punta, que eran cassetitos con poca cinta, porque eran exclusivamente para grabar estos avisos. Entonces vos necesitabas nada más que un fragmentito de cinta mientras alcance para que entre ese aviso. Y se le decía en punta por el hecho de que no tenían, esto era una comodidad y seguridad para el operador, como el cassette de audio que nosotros escuchábamos, que tiene lo que se le llama la cinta líder, que es la transparente, que te aparece primero. Claro, claro, claro. Hasta que uno empieza a percibir el audio, para que precisamente el operador, al rebobinarlo, sepa que en cuanto le da play aparece la grabación. Claro. Por eso se le decía en punta. Vos lo rebobinabas, lo disparabas y ya salía inmediatamente el audio sin bache, sin espera. Y eso fue proliferando al punto que toda la tanda publicitaria salía con los cassetitos en punta. Claro, yo digo que bueno porque a mí también me gusta la tecnología y cómo se iba. Y además la habilidad del operador en aquel momento, que vos me lo contabas, para poder intercambiar los cassettes entre uno y otro, que era tremendo. Otra de las cosas, ahora que lo decís, otra de las cosas que había que ver, como se hacía, no solo escuchar, que había que ver esa habilidad del operador de conocer. Yo he visto, por ejemplo, un amigo mío, muy amigo mío, fue operador de Radio Mitre, una emisora grande, con mucha publicidad, y yo a veces iba a visitarlo y como él trabajaba en turno noche, por ahí salíamos y después nos íbamos a cenar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo compartía el último ratito de su trabajo y lo veía trabajar. Él estaba rodeado, así como yo tengo acá tres mesas, no sé si se ven en la cámara, así como yo tengo tres mesas. Él también tenía tres mesas en forma de U, como tengo yo acá, y había cantidades de bandejas con los cassetitos en punta. Bueno, los operadores se conocían el final de cada grabación, estamos hablando de más de 200 cassettes que se usaban casi todos, y los tipos conocían el final de cada uno para poder disparar la grabación siguiente sin provocar un bache, o todo lo contrario, sin pisar al que estaba saliendo al aire. Tremendo el timing, eso es una coordinación, una precisión tremenda, y cuando yo lo veía a mi amigo con esa tranquilidad, yo digo, ¿cómo podés hacer ese trabajo tranquilo? Era concentración. Claro. Él disparaba a uno, se quedaba escuchando, sabía cuando terminaba, disparaba al otro, y uno al aire escuchaba una cosa continua, como hoy se escucha a través de una computadora. Claro. Y entonces yo siempre hago el mismo comentario, cuando recuerdo el tema de la tarea del operador, el operador cuando llegaba a la hora de la publicidad, siempre digo lo mismo, era cuando se lucía, justamente por la necesidad de esa precisión y de que salga perfecta la tanda. Claro. Hoy, como el trabajo lo hace la computadora, es cuando el operador descansa. Claro. Tenés el piloto automático que se encarga, y es cuando por ahí aprovecha para ir uno o dos minutos al baño y volver. Claro. Me pareció, aunque ahora que lo pienso, claro, fue como el final del locutor en vivo, pero me pareció un poco una linda anécdota, porque vos la habías contado. Sí, justo vivía ese cambio. Ese, claro, y ese laburo era impresionante, más allá de que de a poquito fue por ahí quitando un poco el laburo al locutor. Sí, sí, era así, fue así. Y bueno, esos fueron los primeros años, los trabajos de locución que hacía dentro y fuera de la radio. Claro, qué lindo. Bueno, ¿hasta qué época fue más o menos esta primera etapa del locutor? Mirá, yo trabajé desde el 80, 80 y algo, hasta, esperate que quiero recordar, yo trabajé hasta el 91, 92, si no me equivoco. Ah, está bien. Así en emisoras grandes. Claro. Y después tuve la oportunidad, que ya habían aparecido algunas emisoras de media potencia, no solo de FM, sino de AM, de dirigir alguna radio también de AM. FM, de media potencia, pero de un alcance respetable. Estamos hablando de radios que llegaban a 300, 400 kilómetros a la redonda, eso es importante. Bien, claro. Que las FM no lo lograban ni con un transmisor grande. Bueno, estuve haciendo ese trabajo también, pero si bien estaba dirigiendo la radio, no dejaba la locución, porque también hacía grabaciones de artística y comerciales para esa misma radio y para otras. Claro. Así que también seguí trabajando en la locución. Me gusta, me gusta, porque es como que hiciste un ascenso en tu laburo sin dejar de hacer lo que... Sin dejar el oficio. Claro, el oficio, eso, claro. Claro, así te dejaré lo que... O sea que tenías una visión desde los dos lados ahí ya. Sí, 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 aparte de la responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno dirige una radio es porque el dueño de la radio te da toda la responsabilidad para que te encargues de todo. Porque no es como una emisora grande donde vos podés llegar a ser jefe de locutores o gerente de programación y siempre te estoy diciendo o, o, o. En una radio de media potencia vos tenías que encargarte de todo. Decía, hasta de controlar los horarios de los operadores. Hasta trato con proveedores. Había que hacer de todo. Pautar los horarios de programación. Pautar las tandas publicitarias hora por hora. ¿Cómo? Un poco la logística, digo, también. Todo, todo el movimiento de la radio era responsabilidad tuya. No solo responsabilidad, era trabajo tuyo. Claro. Porque podés ser responsable, pero por ahí tenés a alguien que haga el trabajo. No, uno hacía, el típico hombre orquesta, que se encargaba de hacer de todo. ¿Y estaba bueno? ¿Te gustaba esa parte? Sí, porque siempre fui muy administrativo. Yo creo que eso, siempre fui muy administrativo por los trabajos previos a la discusión. Y también porque no solo esos trabajos que uno había hecho, sino el hecho por ahí de haber, en la secundaria, haber estudiado para perito mercantil. Te queda esa, ¿cómo te puedo decir? Esa inercia, esa gimnasia. Claro, ese conocimiento que amplía, porque hoy yo que conozco como vos laburas, es como que va perfeccionando y que apuntala todo el laburo por ahí es esto, pero vos tenés ahí todo un mundo alrededor que apuntala como para hacer un mejor trabajo. Claro, porque ayuda a que sea más prolijo, un poco más seguro en cuanto a resultados. No solo para los otros, sino para uno. Sí, sí, porque también te simplificaba un poco la vida cuando tenías varias responsabilidades. Era muy necesario ser ordenado y ser prolijo, porque si no, se te escapa de las manos. Claro. Y en muchos sentidos, yo por ejemplo, en una de las emisoras que estuve dirigiendo, como muchísimas otras, tenía también transmisiones deportivas. Entonces, todos sabemos cómo es el fútbol. Si la transmisión es partidaria, es decir, sigue un equipo de fútbol, no importa cuál sea el equipo, esta semana juega el domingo, la semana que viene juega el viernes a la noche. Yo me acuerdo la época del adelantado de los viernes, cuando todos los partidos se jugaban, si era primera división, el domingo. Y con excepción, un partido los viernes a las 21.15. Claro. Y vos tenías que levantar, porque siempre, lógicamente, el fútbol tiene prioridad en la transmisión. Sí. Tenías que levantar el programa, por esa vez, que solía ir al aire en ese horario, para poner la transmisión, hablar con el cliente y decirle, mira, juega Vélez, juega River, juega Boca o juega San Lorenzo, que es la transmisión que tenía la radio. Así que el viernes no tenés programa. Y bueno, a nadie le caía bien. Pero mi programa, bueno, son las reglas de juego y había que poner la cara y decirle, esto es así. Y en nuestro país, claro, en nuestro país que es súper futbolero y, como vos decís, prioridad. Y ni hablar cuando en la emisora, que era nuestro caso, tenía más de una transmisión deportiva. Porque por ahí vos tenías, claro, porque había muchachos que eran conductores de la audición partidaria que iba de lunes a viernes, más la transmisión del partido. Claro. Es decir, compraban muchos espacios. Sí, sí. Y eso complicaba todo. Por ahí tenías un equipo de la B. Entonces terminabas jugando martes a las 3 de la tarde. Claro, sí, sí, sí. Había que levantar el programa a las 3 de la tarde. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Había que ser organizado, previsor, a pesar de que los clientes sabían que eran las condiciones para tener su programa en la radio, que el fútbol iba a tener prioridad, pero había que avisar con tiempo. Por más que se sepa, vos no podés esperar a que esa persona venga con su material bajo el brazo y de pronto cuando llega el operador le dice, no, hoy no salís al aire. Claro, sería tremendo. Bueno, había que evitar eso. Yo con un mínimo de 48 horas, mínimo de 48 horas, le avisaba al cliente, el miércoles no tenés programa o el viernes no tenés programa. Sí, sí, claro. Era todo parte del laburo. Claudito, ¿te parece? Hacemos un cortecito acá, ¿querés? ¿Seguimos? Cómo no. Después de la pausita. Ahí va, vamos. Gracias, Claudio. Gente querida, hasta acá la primera parte de la entrevista con Claudio Munda. Así que nos quedan dos bloquecitos más para seguir charlando con él y sobre toda su trayectoria. Así que los espero en los dos próximos y ojalá hayan disfrutado como yo esta primera parte. ¡Gracias!